De esta forma fue como la usuaria de TikTok Angela Clevers K9S mostró como las condiciones climáticas que se viven en Oklahoma son tales que el agua se congela en segundos aún dentro de las casas. Ante la tormenta histórica de invierno que está golpeando varios estados del centro-oeste de Estados Unidos, la usuaria compartió la impactante grabación, donde se aprecia a una persona abrir la llave de un fregadero cuando en cuestión de segundos se comienza a congelar el agua. Todavía no puedo creer que alquilen apartamentos y habitaciones sin calefacción y aire acondicionado es como la película El Día Después de Mañana, son algunos comentarios de internautas. Al menos 17 personas murieron en las últimas horas como consecuencia de la tormenta histórica de invierno que está golpeando varios estados del centro-oeste de Estados Unidos. Las muertes ocurrieron en Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska y Ohio, informaron este sábado 24 de diciembre autoridades locales. Los fallecimientos ocurrieron en su mayoría como consecuencia de accidentes de tránsito y otros tantos por congelamiento en las calles y destrozos en sus casas por las fuerzas del viento.